He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tú solo soñando y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz, quiero ser feliz Quiero largo, 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 largo para llegar hasta el fin Aunque todavía la historia pasó Porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí, para mí Aquella sonrisa que me enamoró, que me cautivó Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer, si ya no estás ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer Desapercibido e inconstante, sobraron detalles de tu parte Fui necio y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir que aún te quiero, que aún te extraño No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo Que te recuerdo y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir, bailarás Bailarás Hoy quisiera escucharte, a pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño Es muy extraño y te juro, siento morir Me ha quemado el silencio, por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No me he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Hoy Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero casarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero casarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Sé que no soy Sé que no soy El lucero aquel Que imaginaste La paloma blanca Que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy Soy El más lleno El más lleno El que te llena de detalles El que finge Para hacer feliz Tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías Por tonterías De mi vida Has decidido Marcharte Dices que ya no Puedes aguantarme Que de mi Te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco Te morías Por mis caricias Y ahora quieres Alejarme De tu vida Por Dios Que no lo entiendo Si mi vida Toda te la di Si en mi mundo Solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada Que pueda acabar Lo bonito Que siento Por ti O acaso no entiendes Olvida todo Y ven a mi Olvida todo Y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo Y ven a mi Olvida todo Y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Si quizas te vuelvo a verme estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llego a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme Bésame Ámame otra vez Mímame Quiereme Ámame otra vez Quiereme Bésame Ámame otra vez Mímame Quiereme Bésame Otra vez Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo ay tienes tres años Mi amor es que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto mas mi engaño Que la foto de los dos esta cortada Que todo lo que me dio lo quemara Que no olvido amar que al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga mas canciones Pero tu a mi no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Pero tu a mi no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida que Me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Una oración Una oración siempre haré Por tu vida Rezaré Estas en ti Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma me pida Para hacer Esa brisa Que rosa En tu cuerpo Aunque esté lejos En la hora de tu alma Llegaré Esta en mi vida Y mis sueños Mejores En tristeza Es mi anhelo Porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Ir hasta el cielo A buscar un arpa Y un ángel noble Que cante para ti Todo eso haré Porque no te vayas Pero regresa Regresa Junto a mi Una oración siempre haré Por tu vida Besaré hasta saber Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa En tu cuerpo Es mejor Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta Que no te sientes enamorada A veces hay cosas Que no hay como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestido de novia Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Me iré corriendo Sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Por qué le niegas a la vida Recompensar tu belleza Por qué te niegas a ti misma Otra oportunidad Si sigues viva camina Por favor Por favor no te detengas Que detenerse en la vida Es no tener voluntad Si un hombre a ti te hizo llorar Olvídalo Olvídalo Pero si crees que este es tu final No es justo No es la única vez que llorarás Almítelo Entonces por qué no dejas ya Ese orgullo Quizás cuantos si tú no lo sabes Sueñan contigo cada noche Quizás cuantos si tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Sin ti Vaya relación Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer Siento un fuego que me hace estremecer Y ese es el temor que tengo Ya ves Que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación bien con él Y tengo una vida con otra mujer Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir No debes seguir esta situación Dañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si debas quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Yo sé si debas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname Y perdóname Si estoy llorando Es que te siento Mi soledad Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán Pasarán los días Y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Dime que piensas amor No te quedes No te quedes en silencio Acaba con mi tormento Por fin Necesito tu perdón Necesito De ti Te pido perdón Por lo que te hice sufrir Por ocultar tu sol Tras una nube gris El día que me fui De tus besos Mi primera ilusión Es hacerte feliz Yo te juro mi amor Nunca vuelve a ocurrir Si intenté de todo Y no puedo No puedo vivir sin ti Aunque pudiera No sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Sacarte de mi mente No he intentado ya Ya intenté no quererte Ya intenté no quererte Y te quiero Más y más No puedo vivir sin ti Aunque pudiera No sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Espero Espero Que todo lo que diga Pueda ser Utilizado En mi defensa Que Dios Este conmigo En tu conciencia Y puedas Perdonarme Yo no quise Besarte De repente Lo siento Quise saber Quise saber Si me mirabas Diferente Al resto de la gente Yo no quiero Morir siendo Tu amigo Yo quiero Es abrazar Y no sentir El frío De la vida Y aunque un día Nos juramos Ser amigos Hasta el fin Hoy me atrevo A confesarte Lo que yo siento Por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tu me dices que si Y mientras tu te molestas En buscar otro querer Tengo un corazón Que a diario Me pregunta por tu piel Y esta tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Si te esta llamando a gritos Y tu no quieres venir Como voy a detener Como voy a detener esta ilusión Que esta a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si esta muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adios 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 Ve y le dices Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro mas Que no queda ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adios Sepulto mi risa Su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo Para vivir Dile Dile Que en las noches Ya no duermo Dile Que me muero Cada vez Que respiro Y no esta Ve y le dices Que regrese Que me duele Su partida Que si no regresa No puedo vivir Ve y le dices Que regrese Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto Yo me muero El cielo se me ha ido De la vida Pues no te quedan mas razones Para amarme El lado izquierdo De mi cama Esta vacio Y al otro lado Tu foto Insiste en hablarme Me dices Que en las noches Siento frio Que lo peor de todo Es que aun duermes conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrando Maldita sea Si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mi Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco El tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Mientras te alejas Mas te siento Y en tu retrato Y en tu retrato Me duelen las manos Mientras te pierdo Mas te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Mas te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo En el viento En el viento En el viento Puedo creer Que al haberla querido Me llega un nuevo amor Y le traiga al olvido Y no me quiera ver mas Vete Si te quieres ir Pues vete Que yo voy a esperar A que llegue otro amor Quizás no como el tuyo O tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tu en mi alma No puedes estar Si es que ya tu en mis sueños No puedes gozar Vete No hay mas palabras Pero yo se que el tiempo Te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo se que le diras Que me quisiste Y me olvidaste Sin pensar mi vida Yo solamente puedo decirte mujer Adios y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente Y nuestro amor termina Ay si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré Jamás Y al conocerte bien Yo se Que no me olvidarás mujer Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mi En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya lo da por el dolor Yo lo entiendo Soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Solamente porque ya no esta Ese amor de ayer Que me enamoro Luego se marcho Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Que no te visite más Eso es lo que tu quieres Te cansaste de amar A este hombre que te adora Que quieres amistad Después de ser mi vida Después de ser mi vida Eso yo no lo acepto Mejor no somos nada No podría mirarte Y saludarte como antes No saldrían mis palabras Al encontrarnos Al encontrarnos nuevamente Porque este amor Tan grande No habría como esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora Por eso ahora te digo Y fuerte te repito Si tu no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Y si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada No quiero nada Si tu quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tu quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Que son mi tormento Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tu quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Ya de tu lado Si tu quieres que te olvide Que yo te olvide Ya de tu lado Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Hoy perdí De mi vida la parte más linda Esa que fue llevarte en mi vida Esa que me duele perder Sabes bien Que ha sido lo mejor en mi vida Perderte es lo último que quería No se como pudo suceder Es una historia Que en mi memoria Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber que me perdonas Para que vuelvas A ser mi estrella A ser la protagonista De toda la vida que me queda Porque sé que yo Tal vez te fallé Me porté muy mal No supe comprender Tal vez me equivoqué Te prometo No vuelve a pasar Porque te juro Me siento perdido No le encuentro a mi vida Caminos Si no vuelves conmigo a estar Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber que me perdonas Que nunca me conociste Eso es mentira Siendo que haces el pasado de mi vida Cuando pronuncian mi nombre Te da rabia Y si paso por tu lado Ni me miras Que desconoces mi nombre Eso es mentira Dices que yo no hago parte De los tuyos No te culpo Porque desciendes de Judas Que con un beso Entregó a nuestro Señor Me di cuenta Que perduro en tus recuerdos Y que el tiempo Y que el tiempo Mas te ayuda a recordar Así trates de olvidar Es imposible Si me quieres Porque lo vas a negar Fui tu esclavo Y ahora aquí el malo soy yo De semencia Si dices no me conoces Cuando todo el mundo sabe la verdad Que lloras cuando alguien pronuncia mi nombre Ya no lo niegues Ya no lo niegues mas No por Dios Quien te lo va a creer Dime quien Como vas a olvidar Sin pensar Que quedo a la deriva Si te vas Si te vas Te amare Sobre todo lo que existe aquí en la tierra Te amare Si tengo que dar la vida por tenerte Yo lo haré Yo lo haré No me importa que tan negro y tan juzgado Haya sido tu pasado Lucharé Contra vientos y mareas por tu amor Yo lucharé Aunque el mundo me denigre de quien soy Yo así lo haré Porque se que en el fondo de esta ilusión Tu también me estas amando Te amare Si el corazón me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas Se que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento hace mas grande a mi vivir Y por cada día que paso Voy a amarte mas y mas Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso me levas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tu Para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera Siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque al olvido Porque en mi siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Para que en el alma mil te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobleza Lo mas bello que en ti he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Tan solo una aventura vivimos tu y yo De mucha fantasía llena de ilusión Hoy ya no queda nada todo terminó Ni una fotografía me quedo de ti Lo nuestro fue un romance que ya se acabó Igual que una novela que llegó a su fin Donde el protagonista siempre es perdedor Capítulo cerrado historia de amor Fracaso en el intento me tocó perder Tan solo que un juguete de tu colección Te tomas cuando quieres y después lo dejas El no sabe ni entiende de lo que es la pena En el no hay sentimientos porque vive inerte Estático en silencio porque no se mueve No llora cuando llora porque nada siente Yo soy un ser humano y es muy diferente Ay me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto 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 Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada Que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía O olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida Y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer sin tus besos Si contigo quiero hacer otro universo Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Vivir así sin ti Mejor no tengo vida Vivir así sin ti Prefiero morirme Amor te pienso tanto Amor te pienso tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Toma mi mano Amor te pienso tanto Cierra los ojos Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos al verme ganas de seguir Que la semilla que los dos un día sembramos Aún sobrevive por encima de tanta maldad Nuestro amor es más fuerte, el poder de los vientos Que el verano te implemente un yo seco Nada puede cambiar, entre mis convicciones Doy la vida si es preciso por tu amor Tienes miedo de mirarme y de perder De tus instintos, el control, no digas que no Ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo Solo amame, solo amame Como te amo yo Hoy quiero hablarte por favor, escúchame Sin ti en verdad se siente sola la ciudad Y duele ver que ya no estás Mientras te amo más y más Fui tan estúpido engañándote lo sé Pues soy consciente de que nunca encontraré Una persona como tú Pero por Dios perdóname Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Vine a decirte que no vuelvo A disfrazarme de inocencia Y de rodillas que perdones Mis ofensas Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti Sin ti Sin ti yo no haya noche No haya día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Regálame una noche Llena de ternura Y deja que mis manos Acaricien tu piel Sin miedo Que lo nuestro No es una aventura Como cualquier desliz Que tuve en el ayer Demuéstrame Que un día Fui tu sol Tu luna Y quien necesitaste Para caminar Tu pan de cada día Como tu fortuna Como te me entregaste Besándome igual Yo sé que mis deseos Son como la miel Amarte y natural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que tú te vas Yo sé que mis deseos Son como la miel Amarte y natural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana Aunque en la mañana Te alejes de mí Una sola noche Muy llena de amor Una sola noche Llena de pasión Una sola noche Llena de ilusión Solo dame ahora Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Y yo para ti Aunque en la mañana Te alejes de mí Una sola noche Palabras neces Que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven Haciendo blanco en mí Con un demente Te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo Te juro que Amarte más Ya no podría La vida mía Se me ha escapado Y sé Que no vendrás Más nunca Mi amor No Mi amor Y se me parte el alma Se diluye Mi vida Al pensar que no tendré Jamás Tus caricias Desde mi destino Siento que me muero Mientras más me ignoras Más siento Que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que lastimé tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Jamás había llorado Y hoy lloro por ti Por ti Por mí Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te vuelvo a tener ¿Para qué quiero tu perdón? Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te vuelvo a tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda la vida Voy a esperarte Aunque sea absurdo Pensar que puede Ahogar mi llanto Tu dolor Solo te pido Que regreses Puedo demostrarte Que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negar No puedo negar Que extraño El sabor a ti Tu perfume Tu sonrisa Y tu desnudez Esa forma tan perfecta De hacerme sentir Que soy el dueño Que soy el dueño del mundo Al tenerte a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que lastimé tu inocencia Y ahora lo puedo caro Jamás había llorado Y hoy lloro por ti Por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te vuelvo a tener ¿Para qué quiero tu perdón? Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te vuelvo a tener ¿Para qué quiero tu perdón? ¿Para qué quiero tu perdón? Gracias por ver el video.